En otra no puedo pensar Con otra no quiero estar Contrudo yo tengo lo que yo siempre he deseado No me hace falta amor Feliz y contento estoy Ya me doy cuenta que la busca ha terminado Ya lo tengo Todo lo que he soñado Ya lo tengo Cada noche aquí y en mis brazos Con otra jamás pudiera sentir Lo que contigo siento Y el verdadero amor Ya lo tengo Con otra no quiero vivir Jamás yo podría sentir En otros brazos Lo que yo siento contigo A otra no quiero mirar Y a mi lado está La chica más bella Que en mi vida he visto Ya lo tengo Todo lo que he soñado Ya lo tengo Cada noche aquí y en mis brazos Con otra jamás pudiera sentir Lo que contigo siento Y el verdadero amor Ya lo tengo Y el verdadero amor Y el verdadero amor